Están todos ubicados. Señoras y señores, comienzan a prepararse y se da la alargada la segunda etapa de la triple corona Promesas del Sur con Ilba Teatore que sale a comandar las acciones. Lo sigue ocho en California, el tercero el observador Porropalo, cuarto Saipenquistan, el quinto por fuera Bellafrán. En el sexto lugar Alambrito, séptimo Don Pachalo. Girando la curva de los mil metros, en el último Huacarneco. Acercándose a los ochocientos, Ilba Teatore, la delantera, segundo Ochan California, el observador va pasando al segundo, tercero Ochan California. Comienzan a girar la curva final, igualó el observador, toma la delantera. Segundo Ilba Teatore, tercero Ochan California, en el cuarto Saipenquistan, en el quinto y va pasando al cuarto Don Pachalo, el quinto Saipenquistan, van a entrar a tierra derecha. Último lugar es Bellafrán, Huacarneco, Alambrito, están en tierra derecha, igualó Ochan California, los trescientos. Al primero Ochan California, Don Pachalo va pasando al segundo, el tercero para el observador, último doscientos del clásico, Raúl Ríos Espinosa. Ochan California, la delantera, segundo Don Pachalo, el tercero, el observador, cien metros finales. Ochan California mantiene tres cuerpos, el defensor del Tremopeuma con ventajas de tres cuerpos y medio y gana Ochan California. El segundo Don Pachalo, el tercero, el observador, cuarto Huacarneco, quinto Saipenquistan, sexto lugar Bellafrán, penúltimo, Alambrito en el último, Ilba Teatore. El tercero, el tercero.